Con este demonio podremos conseguir el corazón de demonio, ¿de acuerdo? Así que nada, hacemos clic derecho y ahí tenemos el summon demon Y como veis, requisitos, un diamante, una snake tongue, un demon horn, aconite, veladona y 665 de magia ¿Vale? Estos son los requisitos Entonces, cosas que yo recomiendo, como veis el círculo nos dice en el centro poner el choc de color amarillo y los demás de color rojo ¿Vale? El choc es este elemento de aquí que cuando haces clic derecho nos dibuja distintos elementos como estamos viendo, ¿vale? Entonces, el ritual como veis tiene que ser un bloque en el centro, ¿vale? Dejamos dos de espacio, hacemos 1, 2, 3, dejamos 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 Y lo mismo, ¿vale? Dejando un bloque más, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, va Consejo Yo como veis, entre el primer aro y el segundo lo he rodeado todo de sal, ¿vale? ¿Por qué? Porque los demonios, tanto los demonios como los mobs no muertos no pueden cruzar la sal Y claro, si por lo que sea se nos complica Un montón, porque este tío es duro Pero duro, duro, eh, o sea, tenemos que ir Bastante bien equipados para matarlo, si por lo que sea Se nos complica, eh, saber que Tenemos esta línea de sal que él no va a poder Cruzar, teóricamente, vale, ahí está Ahí me ha visto, vale, y como veis La línea de sal no la puede cruzar Vale, a ver si me vuelve a castear, ahí está Como veis no puede cruzarla, vale, no es que no pase Es que simplemente no puede, así que nada, simplemente Matáis al demonio y así es como podéis hacer El ritual del demonio, espero que os haya gustado Nos vemos en futuros vídeos